¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Inet Televisión y Radio Saúl, que a esta hora de la noche se unen, al igual que todas las mañanas, pero con un programa diferente, un programa más de opinión, de entrevistas, donde nuestros invitados, algunos contactos telefónicos que también sostenemos, hacen parte de actualidad y política en regiones, sobre todo acá en el sur de nuestro país, como es la ciudad de Osorno. Saludamos a todos los televidentes que a esta hora de la noche se unen a esta señal de actualidad política desde Concepción a Coñay, que nos están viendo a través de la señal de Telefónica del Sur, Canal 39. Y por supuesto también aquí en Osorno, en BTR, que es el canal que usted nos puede apreciar a esta hora de la noche, también Canal Número 3. Entonces, siempre nos dicen por qué se demoran tanto en partir, a contar de la próxima semana, ya vamos a estar partiendo cerca o a las 22 horas en punto, así es que para que estén un poco más tranquilos, no esperen tanto ahí las tandas comerciales y todo lo que conlleva en ello. Y al mismo tiempo también a esta hora de la noche transmitiendo en vivo y en directo a través de la radio, así es, a través de Radio Sago, FM 94.5 desde parte y gran parte de la región de los ríos y al mismo tiempo también por acá en la región de los lagos y desde Cordillera Mar a través de la M, donde no llegan otras señales ni medios de comunicaciones y ahí llega la radio de forma efectiva, eficiente y rápida. Así es que eso es lo bueno de dos medios de comunicación que se unen para conversar de actualidad y política. Bueno, de lleno ya, hoy día fue un día verdaderamente noticioso a nivel nacional con todo lo que está pasando. Bueno, el caso Cabal hoy tuvo su declaración por primera vez ya y como imputado, el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián de Ávalos, en el caso Cabal en Rancagua, respecto a ese predio que se vendió ahí en el sector de Machalí. Cuatro horas intensas de declaraciones en la Fiscalía, donde el fiscal Luis Toleo también por una parte estaba solicitando que declararan y bueno, se desarrolló esto común y corriente, no hubo declaraciones de él tampoco a la salida de nada. El tema Penta y el tema Suquimich son dos temas que siguen todavía la palestra. Por otro lado, el tema al terminar la semana pasada fue esa posible, entre comillas, que algunos medios de comunicación estuvieron anunciando, que mencionaban que la presidenta Michelle Bachelet se retiraba de la política, lo que era verdaderamente falso y lo que se estipulaba también que iba a ser así. Pero por lo menos a través de los medios de comunicación ella lo describió de esa manera. Estoy trabajando firme, con convicciones y dando la cara, dijo, frente a todas las situaciones que se está viendo enfrentada debido a esa vinculación con el caso Cabal, donde está su nuera Natalia Compagnión, quien tiene el 50% de acciones de la empresa que se vio involucrada en esta situación, que no vale la pena ya volver a contar la historia, pero de todas maneras ha sido así. La política en general está cuestionada en estos momentos. Los políticos en general han perdido un poquito la credibilidad de la ciudadanía. Eso se ha notado, se ha demostrado también a través de las redes sociales Twitter, Facebook, donde usted seguramente ha indagado también con estas informaciones. Y la ciudadanía en general, uno conversa en las calles con la gente y se puede dar cuenta de lo que está pasando con la política en nuestro país. Bien, no solamente en Santiago se ha desarrollado este temblor noticioso que ha tenido estos tres casos, sino que también aquí también hubo un temblor esta madrugada, temblor natural, pero por otro lado político también. Bien, ¿por qué hago mención de esto? Porque un consejero regional, que es el presidente del Partido Socialista a nivel regional, que depende o es consejero regional por Chiloé, por la provincia de Chiloé, Manuel Ballesteros emitió declaraciones en algunos medios de comunicación donde se supo y se hizo pública una carta que él le haya entregado en la oficina de partes de la Intendencia Regional de los Lagos hacia el Intendente Nofalabud, que indicaba esa carta de forma directa pidiendo su puesto, su lugar de trabajo. Que no se estaban haciendo bien las cosas según lo que manifiesta el CORE de la región de los Lagos y principalmente de la provincia de Chiloé, entre otros puntos más. Usted está viendo ahí en imágenes al Intendente Nofalabud con parte de su equipo ahí en la Intendencia y para conocer detalles de esta carta, de qué se trata, dicen que por ahí también estaría vinculado el diputado Fidel Espinosa. Queremos saber la verdad aquí en Actualidad y Política a esta hora de la noche y está en la línea telefónica la persona involucrada, Manuel Ballesteros, CORE de la región de los Lagos. Quien es presidente también, como lo mencioné anteriormente, presidente regional del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenas noches, consejero regional. ¿Cómo estás? Y gracias por recibir este llamado de producción aquí de Actualidad y Política. Muchas gracias, muchas gracias por el contacto y de verdad, bueno, ha sido bastante terremotivado estos días, pero bueno, estoy tranquilo, como siempre lo he estado. Siempre me hago responsable en mi acto y esto me va a ser la primera y la última esclava. Hoy día ha sido noticia usted en la región definitivamente con esto que hemos anticipado y que hemos abreviado también, ¿ah? ¿Lo tiene claro, no? Sí, no, yo lo tengo claro y te quiero decir como presidente regional, siempre me junto con las autoridades, con los Ceremi, con los directores, con los alcaldes, concejales, partidos realistas, con los militantes. Yo soy un militante muy disciplinado y en ese sentido estoy tranquilo, entre una carta, pero yo te quiero corregir algo. Yo nunca pedí el puesto del intendente, yo soy bastante responsable y muy cuidadoso de las facultades que tiene uno, la facultad para pedir el puesto del Ministerio del Interior y representado a la República. Consejero regional, Manuel Ballestero, bueno, la pregunta vamos directamente al grano nomás a esta hora de la noche. Usted pide la cabeza del intendente Nofar Abud y dentro de eso también pide que haya una mayor cercanía con la ciudadanía y con algunas instituciones propias también de la Intendencia de la Región de los Lagos. Usted menciona que falta preocupación, falta coordinación, faltan reuniones que se sostenga quien no se han desarrollado como corresponde ahí. Cuéntenos un poquito el detalle de la carta que usted envió a la oficina de parte de la Intendencia, donde se describe también toda esta situación que hemos comentado a esta hora de la noche y que iniciando nomás una conversación. Mira, yo te quiero, te vuelvo a reiterar que yo no he pedido la cabeza del intendente, no la he pedido y tampoco sería incapaz de pedirla. Yo lo que hice fue un reclamo que se lo he hecho saber al señor intendente y todos conocen, como pienso yo, que se tiene que trabajar de manera más coordinada. Acá han salido algunas autoridades políticas a atacarme, alcaldes, algunos dirigentes de partidos, y yo creo que nunca han hablado con los serenis, con los directores. Acá falta claramente una coordinación, faltan reuniones de gabinete, los consejeros regionales, igual no hemos tenido encuentro directamente con el intendente, y yo creo que acá lo dijo el diputado Fidel Espinoza, lo dijo la diputada Jenny Álvarez, que nos han juntado no sé cuánto tiempo con él. Nosotros queremos autoridades coordinadas. Nosotros somos el partido de la Presidenta de la República, y yo en mi calidad de presidente regional a lo mejor puedo decir que me equivoqué en la forma de entregar una oficina de parte, pero en el fondo lo sigo ratificando. Hoy día quedó al descubierto, en las horas, el personalismo que tiene el intendente, a colocar los logos a las cajas que eran ayudas de la ciudadanía, de la ciudadanía. Y esos errores yo creo que no pueden pasar en nuestro gobierno, eso es lo que estamos diciendo los socialistas, que nosotros tenemos que hacer las cosas bien coordinadas, y eso es lo que hice yo, ingresar una carta para una mejor coordinación con el intendente. Perfecto, pero usted la mañana en una entrevista en Radio Sago dijo que le gustaría que haya otra autoridad representando a la región de los lagos, y usted dice ahora que no le está pidiendo ni solicitando el puesto, ¿cómo no se entiende? No, nunca lo he dicho, nunca lo he dicho. Yo, después de revisar en Radio Sago me he entrevistado dos veces, y lo que dije yo, mayor coordinación, me gustaría que se mejoren las cosas, acá no hay con directoras regionales, no han habido meses de reunión con ellas, y cuando el personalismo que ha tenido el intendente, eso es lo que a mí me molesta, y a varios personeros de gobierno, y eso es lo que queremos que se corrija, por el bien de la región, pero yo lo hice en todas las radios, yo no soy quien para pedirle el puesto al señor intendente, eso le corresponde a la Presidenta de la República, de acuerdo a sus facultades, y si ella entiende que está funcionando mal, acá en algún ministro, algún subsecretario, algún intendente, ella no lo cambiará, de acuerdo a su población, pero yo lo que no quiero hacer acá es levantar polémica, porque ¿qué ha pasado acá? Que el intendente con su jefe de gabinete han llamado alcaldes, han llamado dirigentes para que lo puedan defender, yo no voy a hacer eso, yo no voy a querer hacer un pulso con él, ni un gallito, decir que junta más firma, acá lo que estoy diciendo es que ojalá se pueda mejorar la relación con el señor intendente por el bien de la región, eso es lo que estoy diciendo. Perfecto, entonces a ustedes les interesa que él siga en el puesto que está entonces. No, yo vuelvo a reiterar, nosotros apoyamos su oportunidad con toda la fuerza al señor intendente, tanto el diputado Fiel Espinoza, varias gente del partido, la diputada Jenny Álvarez, el que habla, fuimos los principales defensores del intendente para que llegue a su cargo, pero hoy día nosotros encontramos, ahí yo quiero decir que Manuel Ballestero, porque tampoco quiero meter en el saco algunos seremi directores que lamentablemente los han estado llamando, el señor Agupe interrogarlos, yo no quiero caer en eso, yo estoy diciendo que las cosas se pueden mejorar, y ojalá se mejore por el bien de la Presidenta de la República, nosotros tenemos una doble responsabilidad, que somos el partido de la Presidenta de la República, y si yo tengo una queja, se lo voy a decir, se lo voy a decir al intendente, como siempre lo he hecho, la gente me conoce, yo soy bastante frontal, y Franco va a decir mis cosas, con esto no quiero que aparezca mañana a algunos alcaldes, a algunos dirigentes atacándome, porque yo he visto un problema que yo lo hice a través del Partido Socialista, y me gustaría que se pueda mejorar. Estamos en la línea telefónica con Manuel Ballesteros Corre, de la provincia de Chiloé, y Presidente Regional también del Partido Socialista, quien ha solicitado al intendente, el día de hoy a través de una carta que se recepcionó en la oficina de parte de la Intendencia de la Región de los Lagos, donde le solicitan dentro de otras cosas una mejor coordinación con los servicios públicos regionales, y que haya un mejor apego también, y trabajo con la ciudadanía, eso es lo que usted le está criticando en estos momentos, y es la petición también que usted le hace al intendente Nofalabud, ¿no es así? Sí, eso es así. Yo encuentro, yo de acuerdo a una reunión que fue con los Ceremi y directores, yo hice esa carta y le manifesté eso, mayor coordinación, no puede ser que el intendente ande solo, no puede ser que no tenga una relación grande, por ejemplo, con el principal partido acá en la región, que es el partido de la presidenta. Eso es lo que me estoy pidiendo yo. Lamentablemente se hizo pública, y en ese sentido yo quiero decir que ojalá se pueda solucionar, pero el tema de cuando una persona anda solo, y no tiene mayores reuniones de gabinete, y trata de andar con la agenda propia, eso le hace mal a la presidenta, eso está comprobado. Yo quiero conquistar una solo anécdota, yo he trabajado con más de seis intendentes, y yo creo que el único intendente que no tiene una buena, no es que no tenga una buena relación, sino que no tenga una relación de coordinación, ni con los actores políticos, ni con los parlamentarios, ni con algunos cores, ni con algunas directores regionales, ni con algunos Ceremi, y eso es una realidad. O sea, nadie me ha discutido el tema de fondo, nadie me ha discutido el tema de fondo, solamente han pedido apoyo a algunos alcaldes, que ellos mandan al intendente porque lo he hecho bien, pero nadie se ha pronunciado en el tema de fondo, que no hay una buena coordinación en la región. Perfecto. Bueno, los pasos a seguir de ahora, porque el intendente nos habla Buda, ha solicitado el apoyo de varios alcaldes de la región de Los Lagos, y vemos que usted está quedando como core, entre comillas, en una isla, rodeado de ellos que le están entregando todo el apoyo y está quedando un poco solo como presidente del Partido Socialista acá en la región, ¿o no? ¿O no es así? Por favor, por favor, mire, tenemos elección interna del Partido Socialista, le aprovecho de mandar un saludo a todos los militantes que nos están escuchando, yo soy candidato a nivel nacional y aspiro a sacar entre las cinco mayoría en Chile. Cuando fui candidato al Consejo Regional saqué 17% de los votos, solo en Chile, más de 9.000 votos. O sea, si es por llamar a alcaldes, concejales, diputados, diputadas, yo les puedo conseguir si quieren mañana que yo esto firma, si eso no se trata. Si usted, colóquese, en el cuerpo de un alcalde, el alcalde, que lo llame el intendente, que lo llame su jefe de gallinete, le pide apoyo, ¿usted cree que el alcalde le dice que no? ¿Usted cree que el alcalde le dice que no? O si le llama a un seremia, un director, le dice que no al intendente. O sea, lógico, si él maneja proyectos, maneja recursos, es lógico le decir que sí. Yo cuando conversé con un alcalde, me dijeron que lo llamaron de la intendencia para pedirle el apoyo, lógico que tiene que decirle que sí. Yo he trabajado muy bien con los alcaldes de la provincia de Chiloé, me conocen. En San Juan de la Costa, he trabajado en San Pablo, y he trabajado con varios alcaldes bien. La última pregunta, la última pregunta, Core, ¿usted no aprobó al diputado Fidel Espinoza? ¿Perdón? ¿Usted no aprobó recién al diputado Fidel Espinoza? ¿Cuál es el protagonismo del diputado Fidel Espinoza frente a la carta que usted entrecó en la intendencia? Pero no, no lo escuché en la última parte. ¿Usted no aprobó al diputado Fidel Espinoza? ¿Y cuál sería la vinculación que tiene el diputado Fidel Espinoza con usted desde el punto de vista, o qué relación con esa carta que se envió a la intendencia? No, ellos no tienen ninguna relación. No, no sé la relación. Ellos no siquiera estuvieron en la escena de los dos diputados, tanto Jenny Álvarez con Fidel Espinoza, ninguno de los dos tienen la escena. Yo me hago responsable de mi acto solo. Lo que pasa es que acá, nosotros tenemos una vinculación política con un diputado Fidel Espinoza y con Jenny Álvarez, el cual nosotros tenemos un trabajo acá en la región, que nos permitió tener varios alcaldes acá en la región, tenemos 31 concejales, tenemos senador, el más votado Chile, tenemos el diputado más votado Chile y tenemos una parlamentaria con el 40%. ¿Ya el diputado Fidel Espinoza no concuerda con usted? ¿O sí concuerda con usted? O sea, el diputado Fidel Espinoza, el diputado Jenny Álvarez, fueron claritos. No están de acuerdo conmigo cómo se entregó la carta, en el tema de forma, pero en el tema del fondo han recibido las mismas denuncias que las he recibido yo. Es que nos llama profundamente la atención que también el diputado Fidel Espinoza fue una de las personas que lo apoyó al intendente para que esté donde está también. Pero lo que pasa, a ver, yo quiero ser claro, yo igual lo apoyé como presidente del partido y el intendente no puede decir lo contrario. Yo si quiere emplazo al intendente, yo fui una de las personas que más lo apoyé, pero no se trata de eso, se trata de que uno apoya a una persona pero tiene que hacerlo bien y coordinar bien, sino se trata de solamente personificar al diputado Fidel Espinoza, al diputado Fidel Espinoza es un tremendo diputado que tiene la primera mayoría en Chile, pero se trata de eso, se trata de que se cae un error, se tiene que mejorar, eso es lo que estamos diciendo nosotros, lo que estoy diciendo yo como presidente del partido y acá yo libero toda responsabilidad como se ha tratado de hacer acá, algunos alcaldes han tratado de personificar en algunos seremis, yo me hago responsable de esa carta y de mis palabras. Ok, consejero, le agradecemos mucho este contacto telefónico hasta ahora en la noche y que esté, como siempre, muy bonito nomás, Chiloé, por lo menos la lluvia ya llegó y había una sequía tremenda que afectó también a la isla de Chiloé. Un abrazo, consejero regional y muchas gracias por este contacto telefónico. Muchas gracias a ustedes y felicidades por el programa, está efectivamente lloviendo en Chiloé, saludar a los amigos de Osorno ahí, tengo muy lindas amistades ahí a la provincia de Osorno, estamos trabajando hace 10 años como consejero regional ahí y consiguiendo muchos proyectos que todavía falta mucha electrificación, falta pavimento y muchas cosas por salir de la comuna. Consejero, gracias, buenas noches. Un abrazo. Muy bien, cambiamos de tema, era un tema, valga la redundancia, que no podíamos dejar de lado, teníamos que preguntarlo. Bueno, esta noche me encuentro solo, no tengo panelistas, pero sí, dos grandes invitados en este primer bloque, aprovechamos la oportunidad de enviarte un saludo a ti, Raúl Ilarregui, que estás en Viña del Mar, allá en la quinta región, en tu postoperación, una intervención quirúrgica que tuvo nuestro colega panelista Raúl Ilarregui, ingeniero, bueno, ingeniero, iba a decir, arquitecto, mire, te estás subiendo otro cargo más dentro de la pedagogía que has estudiado. Así que un abrazo para ti, Raúl Ilarregui, que te mejores pronto y te queremos ver rápidamente acá en el sur de nuestro país, acá en la ciudad de Osorno. Estamos transmitiendo esta noche a través de NET Televisión y Radio Sago, unidos a estos dos medios de comunicación, con amplia cobertura, televisiva y radial. Y ahora sí, saludamos a nuestros invitados, se encuentra con nosotros Raúl Sporman Escobar, jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Osorno. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. Un placer de tenerlo por acá. Gracias. Está con nosotros también Leonardo Gutiérrez, miembro de la Dirección Regional del Partido Ecologista Verde. También, Leonardo, un placer de tenerlo acá. Muchísimas gracias, Marcelo. Buenas noches. El placer es nuestro tenerlos acá. Gracias por recibir esta invitación de parte de nuestra producción. Y, bueno, básicamente, usted se pregunta por qué están ellos acá y la invitación es por lo que se desarrolló el fin de semana donde ustedes, como ciudadanos, a lo mejor no fueron muchos, pero fueron casi 8.000 personas que estuvieron votando en algunos colegios, dependencias de la ciudad de Osorno y que la imagen ahí la estamos apreciando también, donde era el objetivo ningún otro más que ver si estaban de acuerdo con las formulaciones que estaba entregando el gobierno, que es un plan de descontaminación para la ciudad de Osorno y que este plan comenzó el año 2012 en el gobierno anterior y hoy día se ha reforzado esto y el objetivo era que ustedes, como ciudadanos, tomen una decisión. Si les parecía bien este modelo de trabajo en algunos puntos específicos que los vamos a conversar ahora en esta mesa o simplemente no. Así es que, bueno, primero Raúl Spurman representando al municipio de la ciudad de Osorno que nos comente un poquitito en qué consistió a través de los medios de comunicación. Nosotros hemos informado pero todavía mucha gente que está ahí en Ascuas y todavía no tiene muy claro lo que significa esta consulta ciudadana. Mira, primero quiero agradecer a toda la gente que participó en ese proceso. Fueron 8.200 personas. Si lo comparamos con otras consultas que han habido aquí en la comuna de Osorno es mucho porque en la comuna participaron 12.000 personas y tampoco era vinculante. Esta tampoco era vinculante. Cuando se hizo la consulta para Osorno con la región de Los Lagos o Osorno con Valdivia tampoco era vinculante. Por lo tanto un profundo respeto a estos procesos que no son vinculantes pero que la autoridad política tiene que por lo menos escuchar. Porque aquí se hizo un plan un plan del año 2012 que viene formulándose y sin embargo pareciera que fue hecho por un equipo sordo. Un equipo sordo porque participamos en muchas reuniones en muchas asambleas y resulta que uno opinaba y consta en los diarios y todo las autoridades como opinaban el alcalde principalmente opinaba mucho incluso cuando aparecieron las primeras alertas tempranas alertas sanitarias y el alcalde Jaime Martín exactamente igual dijo si se está afectando a la comunidad Osornina con el uso de la leña incluso se habló de un recurso de protección por lo tanto y no escucharon nunca escucharon de que este plan tenía que ser realmente validado con una consulta ciudadana porque este proceso sin duda sin duda que dentro de la parte técnica existió un proceso de consulta ciudadana que terminó el 17 de marzo yo te pregunto mira entre el 22 de diciembre y 17 de marzo ¿quién estaba pendiente en el plan de descontenación cuando teníamos 20, 30 grados en las vacaciones en la playa o muchas organizaciones en receso por lo tanto nos encontramos en marzo con ya hechos consumados en donde la pega de difusión de información tenía que hacer la un cierto del Ministerio de Medio Ambiente y resulta que llegamos en marzo la comunidad organizada llegó en marzo y se enteró de esto por lo tanto ahí nació la necesidad de hacer una consulta ciudadana porque si bien es cierto se hizo asambleas pero esas asambleas mira yo he buscado en la página web del Ministerio he buscado cómo son esas asambleas está una lista de asistencia los puntos a tratar y nada más les pido ayuda no está la opinión de nadie exactamente pero bueno fue un signo a las medidas que quiere implementar el gobierno una de las medidas son que de aquí a 5 o 7 años más por lo que recuerdo me gustaría que me vayan ayudando igual bueno se van a eliminar las combustiones lentas y todo lo que tenga que ver con calefacción al aire mira cuando nosotros hacíamos la consulta en las asambleas le preguntábamos ¿conocen el plan? ninguna mano adelantada ninguna eso significaba que nadie conocía el plan por lo tanto y cuando le preguntábamos ¿ustedes saben que este plan tiene 54 medidas? ah 54 medidas pero ¿cómo? si no es de la leña nomás ¿ya? entonces ahí venían varias interrogantes de parte de la comunidad entonces se dio la necesidad de realmente informar en estos puntos ¿ya? porque este plan a lo mejor es positivo en muchos aspectos pero en este ¿se recuerda de los 6 puntos? mira primero hay una restricción de comercialización de leña seca dice que al contar del primer año primer año o sea año 1 solamente leña seca ahí ya hay una constricción solamente en el primer punto leña seca si uno se pregunta ¿por qué comercializar leña seca? si mucha gente son nina ¿no es cierto? compra leña en octubre noviembre diciembre enero la compra con un cierto nivel de humedad ¿no es cierto? para que se seque y la consuma con tarde marzo entonces ¿por qué prohibir esa comercialización de leña seca solamente? ¿ya? porque también se puede comercializar leña húmeda dependiendo de los meses entonces ahí ya inmediatamente hay un rango de meses del año que hay que restringir en cuanto a la comercialización ¿ya? porque la leña húmeda que tú compras es en noviembre en enero sin duda que está seca ¿no es cierto? en marzo abril ¿ya? entonces eso es un aporte de la gente que está comercializando que está consumiendo leña seca otro punto otro punto mira al noveno año al noveno año eliminación de todas las cocinas de leña eliminación así de siempre eliminación significa significa que la cultura surnina oye Osorno tiene 500 años de fundación y más siempre hemos cocinado y hemos estado alrededor ¿no es cierto? de una cocina leña ¿ya? estamos en el sur del mundo esto es una ciudad austral donde los grados ¿no es cierto? las temperaturas llegan a 4 grados bajo cero incluso entonces ¿cómo tú vas a prohibir la cocina leña? si más de casi el 80% de la población ¿no es cierto? no solamente usa la cocina para calefaccionar sino que la usa también para cocinar ¿no es cierto? para secar la ropa multiuso multiuso o sea esa es otra restricción otra restricción por ejemplo es el tema de solamente un 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 calefactor por por casa si es que tienes dos ¿ya? entonces aquí hay casas que que superan por ejemplo los 90 metros cuadrados y de repente un calefactor no es suficiente ¿ya? o o la cocina leña no es suficiente porque o hay adultos mayores hay enfermos en las casas entonces se necesita calefaccionar las piezas no el invierno las temperaturas llegan casi a cero exactamente y así sucesivamente o sea son cosas pequeñas conozcamos la opinión de Leonardo Gutiérrez también nos alcanzamos a mencionarlos todos por ver si Leonardo también nos colabora y nos ayuda si efectivamente el anteproyecto que ha propuesto el ministerio es un mamotreto con una cantidad de gráficos y detalles técnicos que verdaderamente abruma ahora si tú ves cuál es la fundamentación de esto y está toda la documentación si todo eso se imprimiera posiblemente tendríamos así un alto de papeles muchos estudios con una gran cantidad de estudios pero el tema es que esos estudios avalan la necesidad de descontaminar Osorno yo pertenezco yo pertenezco a organizaciones ambientalistas en este caso también la red ambiental ciudadana desde su formación en el año 2002 fui su primer coordinador y desde hace mucho tiempo se ha venido impulsando la necesidad de un plan de un sistema de descontaminación para la ciudad de Osorno dado que ya era cada vez más reiterado los episodios de esta concentración de humo de saturación de gases y aquí no hay duda o sea la situación verdaderamente es bien complicada y tú ya hay el día que tú sales a la calle y ya te pican los ojos te pican la cara y la nariz y la garganta se te seca y allí ya el año pasado tuvimos estos episodios donde se determinó preemergencias sanitarias y con la restricción de una serie de actividades e incluso de combustión de leña y se comienza a ver el tema de que si es la leña son las estufas donde está el problema el tema es que efectivamente Osorno como dice Raúl Osorno desde hace 500 años que nos calefaccionamos con leña hace 500 años caminábamos a pie y después vino el caballo y después vinieron otras tecnologías pero seguimos calentándonos con leña y de los tachos pasamos a las combustiones lentes a la cocina y después a la combustión lenta y el tema es que cada vez tenemos menos leña cada vez cuesta más ir a buscar leña leña de calidad el nivel de leña del grado de leña la cantidad de leña que consumimos cada vez superior a lo que se repone cada vez hay menos leña con lo que explica usted o sea estaría a favor que se elimine la combustión lenta las cocinas lo que tenemos que ir viendo es de qué forma vamos cambiando esta matriz de calefacción y ahí tenemos que entrar ya a otros temas entonces el tema no es exclusivamente la leña subsidios principalmente pero el problema que tiene la contaminación dos hornos es que es provocada por la leña y ese ese es el tema principal ahora ¿de qué forma lo logramos? entonces ahí tiene que entrar el papá estado a subsidiar y ver de qué manera se genera esto como la energía eléctrica el plan el plan de descontaminación propone el cambio de una cierta cantidad de estufas a leña podría ser en 10 años ¿cuántas son? 7.500 algo así se propone pero en 10 años ¿cuántas casas se van a dar? ¿cuántas viviendas se van a construir son los 15.000? posiblemente si se construyen 15.000 y tenemos 15.000 casas más que cada una va a poner su estufita que no va a ser eficiente posiblemente vamos a tener el mismo problema o sea el estado también tiene que ver hacia largo plazo de qué manera construimos ciudades que sean más sustentables y en ese sentido de sustentabilidad como le aplica también de algún modo una forma de calefacción que sea comunitaria y que sea acorde a las capacidades de pago que tienen esas familias se puede ver dentro del mismo sistema pero aquí estamos metidos en un plan que es nacional o sea hay 14 ciudades desde Santiago hasta Aysén que estamos sometidas a estos planes de descontaminación nosotros apostamos por la salud de la gente entendemos que por la salud de la gente uno tiene que estar tiene que restringir la cantidad de humo o de gases contaminantes que emitimos a la atmósfera y en ese sentido y en ese sentido es donde la salud es prioritario y en ese sentido es donde hay una economía que desarrollar en términos de prevenir muertes prematuras de prevenir enfermedades y de prevenir y de prevenir también una gran cantidad de atenciones médicas porque cuando se producen estos episodios de alta concentración los consultorios y los hospitales se llenan de pacientes y largas filas lo importante aquí es que la municipalidad esté consciente de lo que está pasando y por lo menos Raúl Esporman vemos que la municipalidad está bastante consciente y están ustedes preocupados yo quiero aclarar una situación primero el municipio quiere un plan de descontaminación ya lo añadamos o sea coincidimos digamos con la gente que dice que hay que mejorar la descontaminación acá en Osorno pero este plan de descontaminación tiene que ser acorde a la realidad de Osorno porque no es posible no es cierto que efectivamente vamos a hacer un plan de descontaminación pero vamos a sacrificarnos porque a veces el frío puede ser más perjudicial que la misma contaminación oye hay mucho adulto mayor que en un episodio crítico tendría que acostarse simplemente a las 6 de la tarde porque no va a poder hacer fuego por lo tanto cuando baja la temperatura los CEFAN y las urgencias se llenan se llenan de consulta exactamente por lo tanto nosotros como municipalidad queremos un plan de descontaminación pero tiene que ser un plan de descontaminación aterrizado ya que realmente la gente primero esté validado por la gente y que si vamos a aplicar algo que la gente apoya este plan porque vimos que cuando hicimos la consulta el domingo el 96% el 96% de la gente que fue a votar dijo no al plan y eso no significa ser negativo al contrario no al plan para hacer un plan mejor vuelvo a reiterar hay varias medidas o muchas medidas que son muy eficientes en el proceso de descontaminación de Osorno pero hay 7 medidas que van a afectar directamente al seno de la familia al hogar y ahí donde nosotros como municipalidad también tenemos que cuidar que es lo que piensa la gente y la gente fue clara dijo no al plan de descontaminación y es más mira este plan vale según la misma Ceremia de Medio Ambiente tiene un costo de aproximadamente 62 millones de dólares 62 a 10 años si tú lo sacas a 10 años viene siendo como 6 millones de dólares al año y de eso de ese costo total el 25% coloca al Estado a través de subsidios adivina quién coloca el otro 75% la comunidad el sector privado ¿no es cierto? eso significa que este plan una vez más una medida una política pública va a tener que pagarlo la comunidad así como se está pagando hoy día la salud con el 7% se está pagando la previsión social ¿no es cierto? con el 12% la educación no sé se va el 50% de la familia y ahora este plan por lo tanto tiene que ser más generoso un plan más generoso donde realmente el Estado como dice el papá Estado coloque un poquito más no puede ser de que vayamos a un plan donde tú colocas tres y el Estado coloca uno un peso que lo haga como lo hacen en Santiago el Transantiago se lleva 900 millones de dólares al año o en Punta Arena ¿no es cierto? como se subsiga el tema del gas aquí la pregunta Raúl Spurman Escobar está junto a nosotros jefe del Departamento de Medio Ambiente Municipalidad Osorno también se encuentra Leonardo Gutiérrez miembro de la dirección regional del Partido Ecologista Verde la pregunta que cae de cajón es si la ciudadanía ya dijo ustedes en la casa dijeron que definitivamente no estaban de acuerdo con este plan ahora viene la pregunta o sea ¿qué debería ser a nivel regional las autoridades que tienen relación con esta? si bien es cierto legalmente el proceso terminó de consulta o participación ciudadana a través de la página web el día 16 de marzo pero ahora quien decide y quien valía este plan finalmente es el Consejo Ministro hay un Consejo Ministro donde está el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Salud el Ministerio de Medio Ambiente y otros ministerios más que ellos son los que valían finalmente este plan y lo van a publicar en el diario a contar de que salga publicado en el diario oficial es prácticamente una ley hay 150 días entre el 17 de marzo en adelante 150 días para que el Consejo Ministro se pronuncie yo creo que el Consejo Ministro y ojalá que los ministros tengan capacidad de escuchar a la gente el día domingo que dijo un 96% no a este plan y nosotros como Municipalidad esto simplemente es más tarea para la Municipalidad porque vamos a desarrollar de nuevo un proceso de participación ciudadana con estos puntos nosotros desarrollamos consultas ciudadanas asambleas ciudadanas y estos mismos puntos que la gente nos dijo los vamos a avaliar y se los vamos a ir a entregar al Consejo Ministro o que el Consejo Ministro venga a Osorno y entregárselo a ellos para que digan miren esta es nuestra propuesta y esto es lo que queremos para Osorno en esa línea estamos Escobar no sé si estuvo al tanto usted que estuvo con nosotros el Máximo Pacheco el Ministro de Energía le pareció bien porque vimos que nos se refirió en detalle al tema más que nada a la repactación de las cuentas de energía eléctrica por ahí le dio más auge el Ministro estuvo acá viendo otros temas de energía específicamente el tema de las comunidades de la central de Pilmaikén que ahí hay un conflicto ya hace bastante tiempo con comunidades indígenas y se reunió también con miembros de la Asamblea Ciudadana y la CUT digamos para ver el tema de la re-liquidación de las tarifas pero la Red Ambiental Ciudadana aprovechó la oportunidad de entregarle un documento donde le solicita la normalización de la leña de la leña como combustible porque diría cuando compramos leña no sabemos lo que compramos o sea si usted va al supermercado compra un kilo de azúcar en el kilo de azúcar dice producido por hecho por tiene estos ingredientes vale tanto pesa tanto o diría cuando compramos leña estamos en tierra de nadie o sea compramos el primer camión que pasa por encima a menos que conozcamos a alguien que nos dé una cierta confianza no sabemos las medidas no sabemos el peso no sabemos la cantidad de humedad y los precios digamos varían de semana en semana por lo tanto hay una situación ahí que no está normalizada y si queremos controlar precisamente la calidad de la leña que se vende tenemos que empezar por normalizarla o sea es imposible vender leña certificada si no hay una norma de certificación de leña que sea apropiada y a partir de ahí por lo menos se hizo ese intento pero Leonardo usted sabe que si se certifica la leña también el valor de la leña que hoy día por ejemplo tiene un costo de 30 o 35 mil pesos al metro podría llegar a casi 45 o 50 mil pesos según los estudios que han habido pero es que hay un tema de salud pública como lo señalaba primeramente Marcelo o sea si queremos cosas gratis es decir yo también me puedo desconectar de la red de agua potable y sacar agua al río y consumir gratis estamos totalmente de acuerdo si queremos consumir leña que no contamine vamos a tener que también pagar el precio porque lo que estamos pagando ahora es el precio de la energía barata pero usted sabe el costo también que implica para la familia por eso hay que normalizarlo y en la medida en que se normaliza se van a poder también controlar una serie de precios y valores que en estos momentos no tienen ninguna regulación Marcelo mira en esa parte la leña la leña hoy en día no es considerada un combustible no es un combustible para el ministro el ministro de energía no debería estar opinando de la leña porque hoy en día no es un combustible el día en que sea combustible va a ser como todos los demás combustible sujeto a impuestos cuánto pagamos hoy en día por un litro de benzina va a estar sujeto a muchas restricciones de lo que es la producción de la leña y eso te va a subir enormemente el precio de la leña yo estaba sacando el cálculo de cuando tú vas al supermercado y compras una bolsita de astilla a 2.300 pesos si tú sacas lo cubicas a un metro te viene saliendo como a 60.000 pesos del metro si quisieras comprar un metro de astillas una locura por lo tanto es una locura y la gente la gente aquí en Osorno en los campamentos y la gente de menor ingreso hoy en día se calienta con tapas de pino yo he visto en los campamentos en los sectores más vulnerables que le echan a su estufa a su cocina hasta suelas de zapatos hasta ropa ropa vieja ¿no es cierto? para calefaccionarse es más el año pasado tuvimos un importá como la gente de los campamentos del sector de Rawen cortaron los árboles del parque Arnolda Cain para calefaccionarse entonces de ese nivel estamos hablando por lo tanto aquí el Estado realmente tiene que primero modificar sus materias energéticas y lo otro es subsidiar a los sectores más pobres o sea no podemos hacer un plan sin generosidad por parte del Estado aquí tiene que haber una intervención del Estado donde sea capaz mira el otro día dijo una persona yo gasto más o menos 300.000 pesos o 400.000 pesos en leña tengo la posibilidad de comprar en el verano leña ¿no es cierto? y eso si el Estado me subvenciona esos mismos 400.000 pesos o me la vende la electricidad esa misma cantidad a 300.000 pesos yo me cambio de la electricidad ¿ya? a ese nivel está hablando la gente porque ellos quieren un subsidio la gente no es que esté en contra de un plan de descontaminación claro o podría lo que dice Leonardo venderse o que la niña se certifique y se venda seca entre 45.000 y 50.000 pesos pero que haya un subsidio del Estado hay otros subsidios que se tienen que aplicar están estos programas de darle aislamiento térmico a las viviendas yo creo que eso se tiene que multiplicar más y eso tiene que haber una política grande porque eso funciona eso funciona eso reduce inmediatamente en un 30-40% el consumo de leña por casa habitación pero tenemos que pensar también de que esto tenemos que enfrentarlo de manera comunitaria porque no es lo mismo en una población en un campamento donde en una cuadra hay 40, 50, 60 estufas todas humiando al mismo tiempo durante una noche que vivir en el campo donde no molesta a nadie entonces evidentemente hay que ver de qué manera esas 50 familias se les puede entregar algún tipo de calefacción que sea comunitaria a través pero para esto tienen que hacerse políticas de Estado por último Raúl Sporman el plan de descontaminación ¿cuándo comienza a desarrollarse ya dentro de la ciudad de Osorno? el año pasado vimos que estuvo un poquito tardío primero el plan de descontaminación hablemos del plan de descontaminación no confundir con las alertas sanitarias es que quería vincularlo yo quiero vincularlo también las alertas sanitarias han existido siempre siempre o sea la potestad del Ministerio de Salud ha existido siempre en Chile para aplicar una alerta sanitaria por el ANTA por alguna digamos desarrollo de algún foco infeccioso en este caso por el tema de la contaminación lo que hemos tenido lo que tuvimos el año pasado fue una alerta sanitaria que no tiene nada que ver con este plan de descontaminación pero igual ¿cuándo más o menos comenzaría? bueno en abril entre abril y septiembre comienzan las alertas sanitarias partió ya la semana pasada partió ya la semana pasada por lo tanto se va a tener hasta hasta septiembre el año pasado era hasta agosto por lo tanto hay que estar preparado para ese tipo de alertas la pregunta que me hago yo y seguramente más de alguien se la está haciendo también en la casa hasta ahora es porque el sector oriente paga todos los patos rotos porque en el sector de Ragué todo está tranquilito con chimenea el problema el problema es incluso más si tú vas al tema de cómo medimos la contaminación tenemos una sola estación de monitoreo que está en el hogar del Alba supuestamente esa estación de monitoreo representa a toda la comunidad Osornina pero si nos vamos a la parte estadística es dos kilómetros cuadrados nada más por lo tanto nos está midiendo lo que está sucediendo en Franque en la Villa Lolo Olwe en Ragué Alto para nada por lo tanto y estamos seguros que si se coloca una estación de monitoreo en ese sector capaz que la contaminación sea mayor entonces se está tomando ese sector y como tú dices ese sector está pagando los platos rotos pero en materia de contaminación oye el humo no mide clases sociales igual pasa para todos lados de Osorno y es más Osorno tiene una buena ventilación a pesar de todo aquí llueve y se acabó lo que es la contaminación y lo otro importante en Osorno aún no hay un sistema de pronóstico pronóstico no de diagnóstico de pronóstico de un posible episodio crítico porque pronosticar significa qué es lo que va a pasar mañana por lo tanto hubo el año pasado alertas sanitarias anunciadas se puso a llover y jodió la alerta sanitaria entonces eso significa que estamos mal no es posible que no seamos capaces de pronosticar una alerta sanitaria y anularla horas antes de que comience podríamos estar una noche completa pero yo quiero darle 30 segundos cada uno para que entreguen su opinión final como lo dijo Raúl la situación es peor de lo que aparece en los registros la realidad nos muestra otra cosa por lo tanto un plan de descontaminación va a ser una tarea permanente no porque se apruebe o no se apruebe este plan las cosas van a cambiar vemos que en Santiago con todo lo que se ha hecho en restricciones vehiculares las cosas no cambian y tenemos dos, cuatro, seis, ocho dígitos en los momentos críticos y la situación se mantiene igual por lo tanto esto es una política de largo plazo y la idea es que cada uno de nosotros vea cómo aporta su granito de anera porque parte también de nuestra cosa individual de qué podemos hacer por ir mejorando la calidad del aire que respiramos y la calidad de aire que le vamos a dejar a nuestros hijos y ahí están las tareas las tareas de la clase política las tareas del gobierno y las tareas nuestras también como ciudadanos porque somos ahí donde nosotros tenemos que partir este tema Leonardo no, Raúl es por favor mira, yo le quiero decir primero la Municipalidad de Osorno está por la salud de la gente está por una mejor calidad de vida está por un mejor desarrollo está por una mejor herencia a las futuras generaciones de una mejor ciudad de una ciudad amigable vivible pero si vamos a vamos a tener que aplicar un plan de descontaminación para desarrollar para alcanzar esa visión tenemos que hacerlo en conjunto con la gente en conjunto con la gente no podemos estar desvinculados de la gente para planificar un plan que va a afectar a la gente y yo creo que la Municipalidad está pero aunque otros digan que no fue prudente esta consulta yo creo que es el camino correcto de haberle consultado a la gente y creemos que ahora sí vamos a poder hacer un plan de acuerdo a lo que la gente opina y ya se hizo sentir la opinión el domingo 12 ¿no es cierto? un 96% de la gente dijo que no al plan pero si hubiésemos hecho una pregunta ¿está de acuerdo con la descontaminación de ozono? a lo mejor hubiesen dicho todos sí por lo tanto yo creo que la gente sí quiere un plan pero este plan no lo quieren yo quisiera por último decir que ojalá que ese plan que presente la Municipalidad también sea puesta a consulta a Ciudadana ¿perdón? ¿cómo dice? que el plan que presente después de descontaminación en el municipio a partir de las preguntas o a partir de lo que sale de esto que también sea sometido a una consulta a Ciudadana pero sería lo ideal ¿o va a ser cerrado? mira no lamentablemente los tiempos no nos calzan para hacer una consulta a Ciudadana para validar de esta forma porque a ver el desgaste el trabajo que tuvimos que hacer nosotros en menos de un mes preparamos una consulta ¿ya? estamos dentro de los 150 días y queremos o sea ya esta consulta para nosotros es una validación para decir ¿sabes qué? vamos a reformular algunos puntos mira si no son todos vos no tendrás temor que va a pasar lo mismo con esto no es que lo que pasa es que cuando tú cuando tú te haces un recorrido con la gente conversas con ellos si estos puntos oye aquí hay una propuesta pero recogida de la propia gente tenemos las actas tenemos la opinión con nombre y apellido a ver y el cambio de la propuesta que están entregando los gobiernos versus la que tiene la municipalidad así brevemente es que lo que pasa es que esto no es una propuesta pero porque tiene que ser validada pero por ejemplo lo primero yo te puedo leer así de simple subsidios 10.000 subsidios para aislación térmica ¿por qué 10.000 subsidios? ¿por qué no 20.000 subsidios? porque el borrador original el borrador original que se presentó ¿no es cierto? traía 25.000 subsidios y lo bajaron a 10.000 bueno nosotros estamos apelando a 10.000 otra ¿por qué? ¿por qué por ejemplo en el recambio de calefactores que son 7.500 calefactores la gente tiene que colocar? porque hay una confusión ahí de la gente la gente cree que le vamos a regalar los calefactores no según este plan la gente tiene que colocar el 25% del costo total del calefactor segundo tiene que entregar el calefactor que ya tiene o sea el que hizo una inversión de 200.000 300.000 pesos tiene que entregarlo para achatarrizarlo ¿no es cierto? por lo tanto el costo ¿por qué tan problemático para acceder a un subsidio de ese tipo? oye en Temuco se hizo esto y fíjate que supuestamente llegan a achatarrizar los calefactores y todavía están arrumados no sé en dónde ¿ya? nunca pasó nada y como dato anecdótico una de las primeras observaciones que la municipalidad hizo a este plan al primer borrador dijo cambien la palabra padre de las casas de Muco por Osorno perfecto oiga Raúl Sporman Escobar jefe del departamento de medio ambiente de la municipalidad de Osorno agradecemos estar con nosotros y también agradecemos a Leonardo Gutiérrez miembro de la dirección regional del partido ecologista verde muchísimas gracias colega comunicador también de Radio O de la Costa gracias Marcelo gracias por estar con nosotros también una breve pausa estamos de vuelta con ustedes con otro tema también de la contingencia tengo entendido según lo que me dice usted de producción nuestro director ahí don José Delgado que estaría con nosotros el presidente de la multigremial de la ciudad de Osorno para conocer en qué está la multigremial en estos momentos vamos a conocerlo después de esta pausa comercial aquí en Actualidad y Política que la ciudad de Osorno que la ciudad de Osorno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿De dónde? ¿De dónde está la onda alta? Bueno, en este momento es Valdivia hasta Chiloé. Ya, un buen número de personas. Sí. Bueno, la multicrimiana en definitiva es una cantidad importante de personas que… Fíjate que… En los colegios profesionales están los médicos… El colegio… El colegio de dentistas, arquitectos… Y dentro de los institutos educacionales están la ULA, INACAP, IEP y PROSEC, que es un instituto de enseñanza media. Desde el colegio… Desde el colegio… Desde el colegio… Y las cooperativas. Nosotros tenemos… Están ingresados también… Hay una organización de cooperativa del área sur… Y… Mira… Todo… Cuando… La participación indirecta de cada uno de estos… Y sumando… Son más o menos 8.000 personas que están… Funcionando… Funcionando… En torno a la multiremil. Bueno… Y además… Y además… Hay que agregar… Que la multigremial de Osorno… Formó parte de la multigremial nacional… Que… Esto… Está bajo el mando de Juan Pablo VII… De… De las… De las… De las pymes… Y… Y eso significa que las multigremiales hoy día… Esto… Están… Enlazadas desde… Juan Pablo Sá… Sué… Sué… Digámoslo también… Que es el que formó en Chile… Una agrupación… De las pequeñas y medianas empresas… Exacto… Que han tomado un tremendo poder… Un tremendo poder… Y aparte que también… Las pymes son las que entregan el 70-80% de la mano de obra… A nivel… A nivel nacional… Bueno… Por eso las multigremiales son muy importantes… Porque… Esto… A través de esta organización… Se forma una columna vertebral… De multigremiales… Desde Coquimbo… Hasta Punta Arena… De tal manera que… El contacto… Y las actividades gremiales… Están conectados… En forma inmediata… Y… En el día… En el momento… Para cualquier actividad… De tipo gremial… Tuve la suerte de… Que me hayan hecho una invitación… A una de sus reuniones… La semana pasada… Fue el lunes pasado… Exactamente… Y… Bueno… También… Ahí nos pudimos dar cuenta… En base a las cosas… Que ustedes… Trabajan ahí… Y en base a… A que son netamente… Problemas ciudadanos… Que tiene el común de la gente… Y ustedes… Los tratan ahí… Con el objetivo de que… Se den solución a muchos temas… Por ejemplo… Han estado muy preocupados… Del tema de la ruta 2-15… Que se le ha llamado… La ruta de la muerte… Y que un día ya… Entre comillas… Está como… Mejorando el tema… Por los avances… Que han tenido… Han estado… Han estado preocupados… También ustedes… No solamente… A nivel nacional… Ni regional… De las cosas… Que le están afectando… A la ciudadanía… Sino que también… A nivel internacional… Y estamos… Hablando aquí… De lo que… Le ha afectado… Al rubro transportista… De carga mayor… Por el paso… Fronterizo… Cardenal Antonio Zamoré… Y por lo que quería… El intendente… Que es… Para acá… Para nosotros es un alcalde… Pero allá se le llama al intendente… La máxima autoridad comunal… Que no… Tenía metido en la cabeza… Que no pasaran… Los… Los vehículos de carga mayor… Y ustedes también… A través de la multigremial… Hicieron gestiones… Y esto quedó… Hasta el momento… Momentáneamente… Ahí en stand-by… Bueno… Esto… Mira… Hay que destacar… Que… Dentro de los objetivos… Que tiene la multigremial… Específicamente… La multigremial… Es trabajar por el desarrollo… Es trabajar por el desarrollo… Y… El futuro de Osorno… Cuando hablamos del futuro de Osorno… No estamos hablando solamente… De la ciudad… Sino que estamos hablando… De la provincia… Porque dentro de los estatutos… Es la provincia… El área… La… Está estructurado… De esa manera… Perfecto… Pero… Eso significa que… Especialmente por el tema… Que estabas mencionando tú… Del transporte… Con respecto… Al… Al tema… Argentino… Osorno… Dentro de… Nuestra región… Pasa a ser… La segunda… Ciudad… De mayor importancia… Dentro de la región… Y… Y… Como… Tenemos… Esa condición… Indudablemente… Que nosotros… Lo que andamos buscando… Es que… Sea una ciudad… Lo más amigable posible… Esto… Estructuralmente… Es tremendamente… Importante… Por la conexión… Con… Argentina… Nos interesa… La parte comercial… Con… Argentina… Sin lugar a duda… Es cuestión… Es cuestión de ver… Los días… Fines de semana… Los argentinos… Semana Santa… Estaba lleno de argentinos… Exactamente… Entonces… Y eso… Y eso… Va en aumento… Va en aumento… Va en aumento… Progresivo… De… Y eso significa… Que nosotros… Tenemos que integrarnos… Dos pueblos hombres… Relacionados con el mismo tema… Que usted comenta… Osorno ha cambiado… En estos últimos 10… 15 años… ¿Cierto? De ser una ciudad… Que se ha costado… 5 o 6… De la tarde… Hoy día ya… Hay restaurantes… Buenos restaurantes… Buenos hospedajes también… Exacto… Por lo tanto… Ha cambiado… Sí… Hay cafés… Que funcionan también… De noche… Otros lugares… Que funcionan de noche… No… Indudablemente… Ha cambiado… Es uno de los temas… Que a nosotros… Como multigremio… Nos interesa… Especialmente… El desarrollo… Y la calidad… De vida… Que puedan tener… Este… Los dos sonrinos… Yo era… Te lo presentaba… Como ex presidente… De la Sociedad Agrícola… Canagra de Osorno… Y usted tiene… Una tremenda potencia… ¿Su edad… Don Pablo? ¿Ah? ¿Su edad? ¿La podemos decir acá en vivo? Sí… ¿Por qué no? 77… Imagínese… A la edad que usted tiene… O sea… Aparte de verse joven todavía… Pero lo veo con una potencia… Con una fuerza… Y energía… ¿Ah? No me siento debajo… No, no represento… 55 en todo caso… ¿Ah? ¿Para qué? Y tiene una fuerza… Una potencia… Una energía… Para… Imagínese… Está llevando… Y lleva esto a la cabeza… Y la gente le tiene mucha creibilidad a usted… Y ha dirigido una institución creíble también… Para el rubro agrícola… Como es la SACO… La Sociedad Agrícola Canagra de Osorno… Y usted un día peleando por… 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 Por temas junto a la multigremial… Con… Con… Estas diferentes instituciones… Y motivado… Ahí siempre… Oye… Esto… A propósito de eso… Yo… Quiero darle un mensaje a los… Osorninos… Que trabajen por Osornos… Este… Hay muchos que se quedan dormidos… Y dice usted… El trabajar por Osornos… Tenemos un… Un lugar… Especialmente… Con muchos privilegios… En Osornos… Y… Hoy día… Hay mucha gente que está… Prefiriendo… Venirse… Alejarse… Por ejemplo… De Santiago… Y venir a vivir en Osornos… Indudablemente… Con el cambio de clima que viene… Hay cambios también… Esto… Viene gente… Pero… Indudablemente… Que… Ellos están… Aportando también… Al desarrollo… Así que nosotros… Eh… Hay varias cosas… Que están pendientes… Que están funcionando… Para el desarrollo… Que… Voy a empezar… Voy a empezar… Con las preguntas… Don Pablo… Estamos con Don Pablo Momber… Presidente de la Multigremial… Expresidente de Sago AG también… Asociación Gremial… Eh… Y hoy día… A la cabeza de la… De la Multigremial… Yo decía que vaya… A comenzar a preguntar… Porque la Multigremial… Está preocupada por muchos temas… Y quizás usted en su casa… No tiene ni idea… No sabe lo que están… O habrá escuchado la Multigremial… Por ahí… Y estos… ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? O están trabajando… Para hacer hartas cosas… Así es que… Quería preguntarle… Ustedes están preocupados… Por la red vial y digital… Para que nos comente… De ese tema… Ya… Mira… Este… Osorno… Tiene una red vial… De… Dos mil quinientos kilómetros… Ya… Ya… Y de esos… Dos mil quinientos… Solamente… Quinientos… Kilómetros… Son… Afaltados… De mil quinientos… Solamente… De dos mil quinientos… Solamente quinientos… Solamente quinientos… O sea… Y eso significa que… En la provincia de Osorno… Se están afaltando… Aproximadamente… Cien kilómetros al año… O sea… Pocasos… Muy pocos… Claro… Eso significa… Que necesitamos… Para completar… Como en otros países… Desarrollados… De las OIC… Este… Veinte años más… Claro… Y juega totalmente en desmedro… Porque acá… Por ejemplo… Bueno… Usted a propósito nos lo había comentado también… Pero usted es empresario… Productor de arándanos… En su predio cerca… Del sector de… De Río Negro… Exacto… Hemos sido testigos también… Cómo… La gente… Sobre todo en el caso de usted… Las cantidades de pérdida… Que tienen de este producto… Y que se exporta… Al exterior… No solamente para el consumo nacional… Sino que también para el exterior… Y… Y… Cómo se machuca ahí… La misma fruta… Producto del mal estado… De los caminos… De los caminos… Exactamente… Y… También… El mal estado de los caminos… Desde el punto de vista… Por el polvo también… Para los mismos trabajadores… Y ustedes entregan… Una mano de obra importante… Exactamente… Así que… Qué bueno por lo menos… Que estén peleando esto… Porque… Porque falta… Claro… En este momento… Estamos reclamando… Digamos… Estamos peleando… Para que… El área de camino… El área… De asfalto… Se mejore… El camión… Que… El camión… Que a nosotros… Nos retira la fruta… En el campo… Que son 10 kilómetros… Se demora… Una hora… El… Llegar… A pavimento… 10 kilómetros… 10 kilómetros… Una hora… O sea… No puede ser… Y eso… Se produce… Porque… El movimiento… De golpe… Esto… Daña la fruta… Entonces… Nosotros tenemos un producto… De exportación… Que va a todas partes del mundo… Va… A China… Corea… Asia en general… Europa… Alemania… Suecia… Estados Unidos… Básicamente Estados Unidos… Pero… A todas partes del mundo… Pero… Tenemos nosotros… Un problema también… Adicional… Especial… Que es la conectividad digital… Que se adicione al mal estado de los caminos… El famoso… Internet… Claro… Yo para… En mi… Campo… Para hacer una transferencia… Este… Bancaria… Bancaria… O… Ponerme en contacto… Me bajo a internet… Pero… Lo logro… Dificultosamente… Entonces… Yo prefiero… En ese caso… Moverme… Hacia la ciudad de Osorno… Para poder… Hacer el trámite… O sea que… El objetivo… De… 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 De esta comunicación… Es… Pésima… Es muy mala… Podría decir… Que también… Es un problema de estado… O sea… Porque… Nosotros… Hemos visto… Que es lo que está pasando… Con el estado… Con la gente… Que nos está preocupando… Del mundo rural… Y… Usted habla del tema digital… Pero… También… Hablando desde otro punto de vista… La juventud… Se está yendo de los campos… Justamente… Por estas cosas… Porque… Bueno… No hay… Una actividad… No hay capacitaciones… Para… Para trabajar la tierra… Y… Esencialmente… Se junta esto… El tema de la tecnología… De lo que la gente… Está escapando del sector rural… Yendo hacia las ciudades… Y dejando los campos… Exacto… Claro… Eso significa que… Por ejemplo… Un cosechero… Si hubiesen… Caminos asfaltados… Tiene… La libertad… De escoger… Donde puede trabajar… Porque… Incluso… Se puede movilizar… En bicicleta… Hoy en día… Esa alternativa… No existe… En otros países… Por ejemplo… Europa… O Nueva Zelandia… La gente… Usa… La bicicleta… Y sale a trabajar… Incluso… Eso significa que… Este… Toda la inversión… En casa… Eh… Para los trabajadores… No necesariamente… Tiene que estar en los campos… Exacto… Ya… Bueno… La multigremial… También está preocupada… Del aeropuerto… Son nomás… Muchos de ustedes… Seguramente… Que nos ven… Tienen que ir a Puerto Monta… Tomar un vuelo… O ir al aeropuerto Pichoy… Y en Valdí… Y no lo toman acá… Exactamente… Ese es el punto… Y además de eso… Eh… El sistema… El… El tema de los… Abastecimiento combustible… Osorno… No tiene estanqueces combustibles… Para aviones… Para aviones… Para aviones… Necesariamente… El avión… Eh… Lo único que hace… Es ocupar la losa… De aterrizaje… Tomar sus pasajeros… Irse… Pero… El problema está… En que… La población… Es suficiente… Como para eventualmente… Compar aviones… Pero… Eso… Este… Lamentablemente… No… No funciona… Porque… Nuestros pasajeros… Nuestros son niños… O tienen que irse a Valdivia… O tienen que irse a Puerto Montt… A tomar el avión… Y… Bueno… Implica también más gastos… Y todo el tema… Otra de las cosas… Que ustedes están trabajando… Fuertemente… Eh… Y… La vamos a ir nombrando… Una por una… Pero ustedes pueden dar cuenta… Que… En lo que están ellos… Y cuáles son los avances… Que han tenido respecto a estos temas… Que estoy preguntando… La eliminación de la cablería… Del centro… De los… De los postes de energía eléctrica… Es verdaderamente una basura visual… Lo que uno… Puede apreciar… Don Pablo… Están trabajando también en eso… Exacto… Bueno… Estos trabajando… No… Digamos… Nosotros recomendamos… Pedimos… Solicitamos… Pedimos… Apoyo… A nuestras autoridades… Pero… Son ellos… Los que tienen… La… El mando… Nosotros solamente… Anunciamos… Nosotros no somos… Resolutivos… Así es… Y… Que Osorno le dé… La cara… Y no la espalda… Al río Rasgue también… Exactamente… Eso también están preocupados… Eh… Afortunadamente… Yo diría que… Con… Nuestro alcalde… Hemos avanzado bastante en eso… Porque… Él también… Tiene el enfoque… Que… Osorno… Tiene que mostrar… Mostrarse… Con una cara… Hacia el río… Eh… El hotel… El hotel… Sí… Ha ayudado mucho… Sin lugar a dudas… Pero… Eso significa que… El… Nuestro río Rasgue… Tiene que ser dragado… Hoy día… Cuando uno pasa… Al lado… Por los puentes… Este… La cantidad… De… Ripio… Que está… Que arrastra el río… Está subiendo mucho… De tal manera que… Yo viví… Hace… Muchos años atrás… Cuando fui estudiante… Al frente del río Rahue… Ya… Prácticamente… Nací ahí… Y ahí… Vi yo… Cuando… Venían las avenidas… Como… El río Rahue… Prácticamente… Se llevaba… Hasta los puentes… Ya… Este… O sea… La subida de río… Que un año pasado… No fue… No… 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 Entonces… Este… El río Rahue… Necesariamente… Va a tener… En algún momento… Son palabras mayores… Pero… Va a tener que ser… Dragado… Dragado… Que significa… En el fondo… Que pasen… Y se saque… Toda esa piedra… Claro… Y se ordene… Como corresponde… Bueno… Una de las cosas… Que se está reclamando… También… De… Que de forma ilegal… Están sacando del río… Ahí hay un… Un tema… Que se está… Estudiando… Y ojalá… Se llegue a un puerto… También con ese tema… Bueno… La multigremial… Y aparte de esta lista… Que yo acabo de hacerle… Pregunta a ustedes… Ustedes han… Sentado a conversar… No solamente… Con… Personajes políticos… De la provincia… ¿Cierto? Sino que también… De la región… Le han expuesto… Estos temas… Por eso… Quiero dejarlo claro… Para que… No… Pero ustedes conversan… Es un grupito de personas… Que se sientan a conversar… Y… Dialogan respecto a este tema… Pero no ha sido así… Ustedes… Han hecho temas concretos… Respecto a esto… Mira… Esto… Una de… De las cosas que nosotros… De las cosas que nosotros… Realizamos… Y nos ponemos… Este… En campaña… Muchas veces… De esos trabajos… No se comunican… A la comunidad… No se informan… En ese sentido… Hemos sido bastante… Flojos… Quizás… Para comunicar… A nuestra comunidad… De los trabajos… Que se están realizando… Hay otro punto… Que se me olvidaba… Mencionar… Sí… En el tema… De la conectividad vial… Se necesita… Puerto seco… En la… En la ruta… Dos quince… Para… Todos esos camiones… Que vienen… Con mercadería… O que se exportan… Mercadería… Necesita… Se necesita… Un puerto seco… Este… Para la tramitación… De aduanas… Mores internacionales… Etcétera… Ok… Estábamos hablando… Recién del tema… De la contaminación ambiental… Y que… Lo escuché… Con mucha atención… Y que… También es un tema… Que a ustedes… Les preocupa… Nos han puesto… A trabajar fuertemente aún… Pero… Me imagino… Que también les preocupa… Y en ese sentido… No sé qué le parece… Yo acá… Recién acabo de recibir un WhatsApp… Eh… Que gentilmente… Nos vamos a enchecar el nombre… Pero dice… Eh… Por favor… ¿Qué pasa con el subsidio… Por la clase media? Y no indique el nombre… Me dicen ahí… ¿Qué pasa con el subsidio… Para la clase media? Que siempre la clase media… Es la que tiene que pagar… Los platos rotos… De toda la población… Porque si van a enchecar subsidios… Se van a enchecar subsidios… Sí… A algún sector… Específico… Pero… Luego de ello… La clase media va a tener que… Pero ese es un tema… Ese es un tema… No solamente de Osorno… Sino que es un tema nacional… Así es… Es un tema que… Para ese efecto… Nosotros estamos en contacto… Eh… Con la Multicremial Nacional… Porque la Multicremial Nacional… Está… Justamente… Analizando… Temas como… Reforma laboral… Y… Esto… Tributario… Temas tributarios… De tal manera que… Eso está… Está en proceso de trabajo… De elaboración… Perfecto… Bueno… La última pregunta… Don Pablo… Más que última pregunta… Un comentario… Que… Que vale la pena comentarlo también… Me he informado… Antes de conversar con usted… Que ustedes recibieron… Una información de la SOFOFA… Que la SOFOFA… Está invitando a la institución… Como la Multicremial de Osorno… O sea… No es menor el tema… Es tan cierto eso… No… Y para una conmemoración… Que tuvo la SOFOFA… En Santiago… Mira… Nosotros… SOFOFA… Estuvo en los hornos… Nosotros… Estuvimos en contacto… Con ellos… Yo sé que… La SOFOFA… Uno de los temas… No solamente la SOFOFA… Sino que… La… SLA… Y otras organizaciones… De tipo… Grandota… Grandota… Están preocupados… Por el tema… De la regionalización… Ya… Cuando nosotros… Que también… La estamos reclamando… La… Que… Este… Darle más poder… A las regiones… Las regiones… Necesariamente… Tienen… Tienen… Una capacidad… Interesante… Como para poder… Manejarse solas… Digamos… No solo… Este… Para tomar decisiones… Que son… Directamente… También… Estamos… A propósito de eso… Estamos… En contacto… Con… Herman… Von Ber… Ja… Jaime Von Ber… Que es el presidente… De Conadrede… Que es el Consejo Nacional… De Regionalización… Entonces… Hay todo un movimiento… Y… Vuelvo… Al tema… De SOFOFA… La SOFOFA… También… Está interesada… En que… Hay que… De echar lazo… Entre… Lo que está pasando… En Santiago… Lamentablemente… Santiago… Sigue siendo… Todos los recursos… Llegan allá… O se mantienen ahí… Yo diría que… Chile está dividido… De… Quizás… De Mucol Sur… Pasamos a ser otro país… Claro… Ni siquiera Punta Arena… De Puerto Buena a Punta Arena no… Ah… De Puerto Buena a Punta Arena… Ahora es de… Porque… El resto… Oye… Esto… No, no, no… Recursos muy… Muy escasos… No quiero… Decirlo con… Palabora… Y de planificación… Para regiones poquito… Antes que se… Lo despidamos Don Pablo… ¿Usted sabe cómo está el ambiente político? El caso Penta… El caso Suquimich… El caso Cabal… Que ya… De una u otra forma… Lo digan o no… Y usted no puede decir que no tampoco… Porque… Se ha perdido un poquito la credibilidad… Hacia… Hacia… Hacia los políticos de nuestro país… Exacto… Hay un problema de confianza… Enorme… Y… Lograr que… Digamos… Que esa confianza… Se normalice… Y… El público… Tome conciencia… Y… Y le dé el valor… Que necesariamente… Tiene que tener la política… Yo creo que va a pasar mucho tiempo… Y van a pasar… Mucha agua… Bajo el puente… Usted tiene… 77 años… Mucha experiencia… Y ha visto muchos gobiernos… Que han pasado en nuestro país… ¿Hacia dónde vamos? Buen punto de interrogante… Yo… Yo tengo… Un punto de interrogante… Ya… No… No me atrevo… A hacer el pronóstico… Pero el pronóstico… Mío… Este… En este momento… Es… Malo… Perfecto… Y las autoridades… Se han acercado… A conversar con ustedes… ¿Se dan credibilidad… A la multigremial… Los políticos… Hay… Ya… Bueno… Uno… Uno de los problemas… Que nosotros tenemos… Como… Asociación multigremial… Es que… La… Participación… O… O el nexo… Que nosotros tenemos… Con los políticos… Es… Pobre… Bastante pobre… Perfecto… Cuando deberían tener… Un tremendo apoyo… Por estos temas… De importancia ciudadana… Para mejorar… Y levantar… Las ciudades… Exactamente… Don Pablo… Monber… Nos queda… Muy claro… El papel… Que está desarrollando… La multigremial… Y usted como presidente… De la coordinación… Y actividades… Que están desarrollando… También… Que van en pos… Y el beneficio… De la población… A propósito… Yo tengo ahí… Un… Esta… A ver… Ahí le van a hacer un acercamiento… El camarógrafo… Marcelo Burray… Déjenlo ahí… Y don Marcelo Burray… Le van a hacer… Una toma ahí… Dice… Cuo Vadis… Cuo Vadis… Osorno… Propuesta multigremial… Para el desarrollo… Y futuro… De Osorno… Dice ahí… En una… En la parte final… Ya… Ah… Hay un… Hay un… A propósito… De… Político… Ya… Yo tengo un recorte… De diario aquí… Déjenlo ahí… Quietito… A ver si… No va a hacer acercamiento… Él es… Eduardo Vitrán… Vicepresidente Ejecutivo de Corfo… Exactamente… Que Eduardo Vitrán… También fue Ministro de Obras Públicas… Exacto… En el gobierno de… Yo estuve con él… La Presidente Michel Bachelet… Parece… En… Valdivia… En el Recuerche Empresarial de Valdivia… Ya… Y ahí… Este… Hizo un anuncio… Que él tenía… No me acuerdo exactamente… Pero… Mil millones de dólares… Ya… Esto… Especialmente… Para… Implementar… Y desarrollar… Regiones… Ya… Pero… Habló… De Valdivia… Entonces… Cuando… Este… Escucho… Que… Él estuvo en Valdivia… Y ofrece… Parte de esos recursos… Como para… Implementar… Y desarrollarlo… El día… Ya… Hecho de menos… Que… ¿Por qué no… Osorno… También tiene derecho… A tener… Esos puntos… Sí… Sobre todo… Ese presupuesto… Como resumen… Para ello… Las autoridades… Cuentan… Con el desinteresado… Apoyo… De las asociaciones… Multicremiales… Y… De sus integrantes… Que… Marginados… De la… Contingencia… Política… Velan… Y velarán… Por el… Bienestar… De la comunidad… Provincial… En su conjunto… O sea… En conclusión… Eh… Que… Los políticos… También… Se incorporen… Al… Al… Al desarrollo… Y que lo hagan… Fuertemente… Y crean en ustedes también… Don Pablo Momber… Muchísimas gracias… Por estar con nosotros… En esta conversación… Aquí en Actualidad Política… Un placer de tenerlo… Muchas gracias… Saludos a toda su familia… Muy bien… Y gracias a ustedes… También… Por seguirnos… A esta hora… De la noche… Don Pablo Momber… Cerrando… Esta jornada… De Actualidad Política… Refiéndose… Y terminando también… Con… El ámbito político… Solicitan también ellos… Eh… Apoyo… A… Referentemente… A las cosas… Que ellos… Y como puntos importantes… Están… Desarrollando… O cuestionándose… Para una mejor… Mejora… Eh… Desde… Regiones… Para que nuestras regiones… Sean mejores… Que la capital… ¿Cuánto cuestará para eso? Mucho… Mucho tiempo… Pero se está trabajando en ello… Y la Multigremial… Es una… Institución… Que está trabajando para ello… Muy bien… Un abrazo cariños… Y nos vemos la próxima semana… Te mató… Te mató… Te mató… Gracias por ver el video.